Yo me la paso trabajando y voceando y cuando llego tú me vives peleando Olvida eso, ya no quiero estar contigo, a mi no me llamo, que me da lo mismo Yo me la paso trabajando y voceando y cuando llego tú me vives peleando Olvida eso, ya no quiero estar contigo, a mi no me llamo, que me da lo mismo Que me da lo mismo Que me da lo mismo Te gusta tener zapatos y carteras y los trajes Carolina Herrera Te gusta tener cuarto o en la cartera No quieres un Honda, quieres montarte en un Panamera Pero pa' tenerlo hay que trabajar, esta mela ya me tiene mal No hago más que llegar y me la quieres montar Pero tú no te canso de preguntar Que con quien andaba